Bien, en este video voy a mostrarles cómo cambiar el filtro de aire del Jack JS4. Se procede primero a retirar estos tres tornillos que sostienen la tapa del filtro de aire. Lo estoy haciendo con una copa número 10. Este procedimiento es bastante rápido y sencillo. Aquí tenemos al lado un filtro nuevo. Voy a realizar el cambio a los 20.000 kilómetros, que es lo que recomienda el fabricante. Una vez que estén aflojos los tornillos, procedemos a retirarlos. Y por último nos faltaría aflojar este tornillo de aquí, que es de la abrazadera, que sostiene esta manguera de aire limpio. Aquí está sujeto a la tapa, de esta manera. Entonces, para retirarlo, hay que remover de la parte de atrás unas pequeñas pestañitas. O sea, unos seguritos tiene insertado ahí. Y ya tenemos simplemente que retirar, haciendo un poquito de fuerza, la tapa. Como se dan cuenta, ya tenemos acceso al filtro de aire viejo. Este filtro tiene 20.000 kilómetros y aquí tengo el filtro nuevo. Como podrán darse cuenta, hay una diferencia bastante grande. Realmente el cambio no requiere de mayor detalle. Lo que hay es que revisar que internamente no haya hojas, que no haya suciedad, que no haya polvo, tierra o algún objeto extraño. Y simplemente ponemos el filtro y ponemos la tapa. Aquí tiene estas pestañitas que hay que insertarlas en la parte de atrás. A la vez que también vamos ingresando, por este lado, hacia el ducto de aire limpio. Aquí tenemos una guía. Tenemos que hacerla coincidir. La ponemos en su lugar y montamos los tornillos con cuidado de no dañar el asiento. Y eso sería todo.